Amigos de Ritmovisión, yo dije que era el punto álgido, pero falta la cereza del pastel. Y es por eso que, mis amigos, ¿cómo se llama? Mario. Mario, nos vas a presentar una tradición deliciosa de hermoso Yucatán. Claro que sí. La Marquesita es un ícono de Yucatán. Está hecho con queso de bola. Tenemos las combinadas, que es queso con un dulce, ya sea queso y nutella, queso y cajeta. ¿Usted sabe la historia de la Marquesita? Pues la Marquesita se inventó en Yucatán hace más de 40 años. O sea, lo inventó un señor que le dicen Polito, pero nosotros lo mejoramos año por año. Ah, muy bien. Oye, ¿a ti dónde te encontramos? Digo, en Yucatán, pero... Estamos en el Parque de las Américas, el Parque del Alemán, Cristo Rositado, varios puntos de la ciudad. Amigos de la misma opción, los dejo con este dulce recuerdo.